¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más que gusto. Saludarles porque hay noticias respecto a un nuevo futbolista que estaría saliendo del Olimpia. Así es amigos, después de que habíamos hablado respecto a que Olimpia ya no estaba exportando como antes o como solía serlo, el último jugador que salió de este equipo fue Jorge Benguche, pero fue un préstamo y no dio los resultados. Jorge Benguche salió tres veces y no dio los resultados esperados y regresa al equipo. Pero ahora se trata de una de las jóvenes promesas que tiene este equipo. Salió de las reservas, ha jugado dos temporadas nada más en el fútbol de la primera división de Honduras, no precisamente con el Olimpia. Este jugador salió de las reservas y fue cedido a otro club de la Liga Nacional, pero ha encontrado una salida importante al fútbol europeo. Y esto sorprende, amigos, totalmente porque uno cuando escucha que el Olimpia va a exportar a un futbolista, no piensa realmente que son futbolistas de las reservas, sino de los que están sobresaliendo, de los que están en la selección nacional. Tipo Jorge Álvarez, tipo Edwin Rodríguez, que anda en un nivel tremendo. Pero no, amigos, no se trata de ninguno de ellos, ni Carlos Pineda ni José Mario Pinto, que parece que se han quedado estancados en la Liga Nacional. Estamos hablando de una de las jóvenes promesas que tiene el Olimpia en la actualidad y todo parece indicar que se marcha al fútbol extranjero a Europa y estaría jugando fase previa en la UEFA Conference League, la tercer competencia de clubes más importante a nivel europeo. Se trata de Kevin Witte, amigos, jugador que pertenece al Olimpia, salió de las reservas y con 21 años se convertirá en el nuevo futbolista del Cruzanders FC. Este es un lateral derecho que estuvo en estas dos temporadas con la Real Sociedad y ahora jugará en la primera división del fútbol de Irlanda del Norte, la cual es conformada por dos equipos. No es una liga grande, no es una liga de renombre en el fútbol europeo, pero sigue siendo el viejo continente y esto es una experiencia importante para este joven futbolista. Kevin Witte estuvo los últimos dos años con el conjunto tocoeño durante el último torneo clausura, jugó un total de 15 partidos, registró dos goles y dos asistencias. De acuerdo con diversos medios, Olimpia concretó el traspaso de su canterano al balompié norirlandés, en donde jugará en condición de préstamo por un año, es decir, por toda la temporada 2024-2025, y estaría uniéndose al Cruzanders una vez obtenga su visa de trabajo en el Reino Unido. Este club, amigos, va a disputar lo que es la fase previa de la Conference League, es decir, irá a pelear por varias rondas hasta llegar a un playoff y después buscar la clasificación directa a la fase de grupos de esta competencia, la tercera mejor competencia a nivel de clubes. Esto no pasa todos los días y qué bueno que un joven futbolista tenga esa experiencia de poder salir al fútbol extranjero. Al final es beneficio puro para su crecimiento como futbolista y también le puede aportar a la selección nacional. Lateral derecho salió de la Olimpia y muchos de ustedes ni siquiera sabían que este jugador Kevin Wittier pertenecía al conjunto Albo, pero sí, amigos, Kevin Wittier por sobre José Mario Pinto, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, que sí logró salir a Europa, pero regresó, no aguantó el estar en el fútbol de Grecia. Y también Carlos Pineda, este jovencito sí logró salir al fútbol europeo. En cambio, los cuatro fantásticos siguen en la Liga Nacional y eso que están teniendo protagonismo, no solo en la Liga, sino también con la selección nacional. Esta es una noticia muy positiva para el fútbol catracho, porque no todos los días podemos exportar futbolistas al viejo continente sin importar la Liga. Lo importante es que este jugador se aplique y adopte mejores condiciones, porque una primera división en Europa es mil veces más competitiva, mejor infraestructura y demás que el fútbol catracho. Es la realidad, pero vamos a ver, amigos, cómo le va este futbolista y qué les parece que para más Kevin Wittier sí ha logrado salir y ninguno de los cuatro fantásticos que han tenido muy buenas temporadas con el Olímpico en la selección nacional no hayan podido encontrar un espacio en el extranjero. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video.